Siempre tenemos abiertos los micrófonos para que nos llamen personajes tan queridos o mujeres tan hermosas y queridas como Natalia París, que hoy nos quiere contar unos chistecitos, Natalia. Hola hermoso, ¿cómo estás? Volvija, soy yo. ¡Qué dicha! Bueno, vengo a contarles unos chistes, hoy no les voy a tocar nada, tranquilo. ¡Ay, qué lástima! Sí, solo les voy a contar chistes de mi propia autoría. ¿Ah, sí? Como los poetas, a mí me gusta declamar mis propios chistes, pero se ríen. Sí, sí, señora, y te aseguro que no serán risas fingidas. No. Malos, ¿cómo les parece que en Medellín había una modelo muy flaca, cierto? Pero muy flaca, pero muy flaca, pero muy flaca. Sí. Era tan flaca que se tomó un cóctel con aceituna y quedó como si tuviera tres meses de embarazo. ¡Ay, qué bueno! Nos estamos riendo aquí todos. Una risa que nos da. Manuelito no se rió. Manuelito, ¿por qué no se ríe? Sí, él se está riendo. El chiste fue el bloco. Quiero escuchar que se ríe, Manuelito. Ríese, Manuelito. Bueno, otro está bien. Es que había un príncipe tan feo, pero 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 tan feo. ¿Cómo sería de feo que la princesa le ponía los cachos con el príncipe de otro libro? Gracias por la colaboración. Siempre suena como la misma risa. No, no. Todos aquí, todos emocionados. Estamos toqueados, de la risa. Sí, toqueados. Sí. Se ríen como parecido. Bueno, miren pues que había un hombre con tan mala suerte, mejor dicho, tiene más suerte Santa Fe jugando dos finales. Mejor dicho, muy, muy, pero muy, pero muy, muy, muy de malas. ¿Cómo será que se sentó en un pajar y se enterró la juja? No, no, no. No estamos muertos de la risa. Él mismo me da risa de mí. Sí, nosotros estamos que no podemos. Bueno, lindos. Y ya para cerrar, ¿ustedes saben qué le dijo la esposa la noche de boda de Bill Gates? No, no. ¿Qué, no? ¿Qué? Ah, ya sé por qué le pusiste a la empresa Microsoft. Ah, bueno, esos eran los chistes de hoy. Seguimos. Ah, y por favor. Y allá veo llegar, veo que... No, no, veo que viene el tren, veo que viene el tren, allá viene. Vea el tren, mírelo. Se la va a llevar por delante, ojo. No, no, no. Cuidado. Corrón de pa' un loito.